Bien, ahora vamos al mundo del turismo y vamos a darles a conocer una iniciativa realmente innovadora. Está con nosotros Carlos Canales, presidente de la Cámara Nacional de Turismo, y viene a anunciarnos el primer congreso peruano de marketing digital turístico. Vamos a ver en qué consiste esta innovación, que claramente se apoya en Internet. Vamos a conocer de qué se trata. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa, muy buenas noches. Muchas gracias Bruno y por la oportunidad que nos brindas. Encantado. Este evento importante que es organizado por la Asociación Peruana de Agentes de Viaje, APAVIT, en el cual es miembro de la Cámara Nacional de Turismo y que auspicia la Cámara Nacional de Turismo y el Buró de Convenciones de Lima, tiene por objetivo promover el comercio digital en la actividad turística. Más del 80% de los usuarios de los viajes, cuando navegan en Internet, obtienen información turística, pero solamente el 10% cierra transacciones y operaciones en la adquisición de excursiones o paquetes turísticos. O sea, se informan antes que compran. Exactamente. Entonces, creemos que acá hay un potencial, una brecha muy grande, para que los empresarios comiencen a incorporarse en la era digital y comiencen a utilizar las herramientas que el mercado brinda para poder tener productos, tener comercio electrónico, tener información que se cierre en una venta. Y en ese sentido, este primer congreso de marketing digital en turismo, tiene por objetivo inducir a los empresarios a que se incorporen al mundo digital para poder cerrar negocios. Claro, eso implica, más allá de la excelente iniciativa de parte de ustedes, que existan las condiciones tecnológicas que permitan transacciones seguras, fluidas, sin el temor del empresario de que eventualmente va a haber un fraude. Y esa es la realidad de todos los que estamos, de alguna u otra manera, vinculados a los negocios de Internet. ¿Ustedes están, de alguna forma, proponiendo algo que mitigue ese temor, que reduzca ese riesgo, o simplemente están fomentando, por así decirlo, la actividad y todavía no han entrado a la parte técnica propiamente? De pronto han tenido una iniciativa desde la misma Cámara y ustedes son los procesadores del medio de pago, por ejemplo. No sé, se me están ocurriendo algunas cosas sueltas. Son pasos. El primer paso es hacer que, con una pequeña inversión, el empresario, en vez de tener un folleto, un brochure físico impreso, pueda tener una web, un portal de transacciones, para luego entrar a una pasarela de pagos con un servicio multimarca de Mastercard o Visa, o el medio de pago, claro, el que sea. Pero lo importante es la primera fase. Todavía hemos analizado en el mercado y vemos que nuestros empresarios no están digitalizando la información, no la están poniendo en el mundo global, teniendo la oportunidad de estar en un pequeño lugar, digamos, en la Sierra del Perú, que tienen un producto turístico, pero no saben cómo ofrecerlo al mundo y dependen de terceros para su comercialización. Si ellos supiesen hacer un portal, tener una información adecuada, poder llegar al consumidor final, podrían acercarse al mundo global a través de la tecnología. Entonces partimos de la construcción de una estructura digital, que puede ser una página web, que puede ser un portal, pero que esté construido adecuadamente para que ésta pueda posesionarse en los primeros lugares, para que pueda llegar al consumidor final por los keywords que tengan que manejarse, que pueda a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, etc., pueda comenzar a llegar a generar esa información que termine en una decisión de compra. Correcto. Y bueno, claramente el primer paso, este es un tema de secuencia, el primer paso es el que tú estás mencionando, por lo menos tiene que tener una oferta digital, ¿no? Exactamente. Y irá a conocer y después, bueno, terminará haciendo las transacciones. Este congreso me imagino que tendrá pues expositores de todo tipo, ¿no? Desde el mundo turístico hasta expertos en tecnologías de información. Justamente lo que se ha buscado es traer a cuatro expositores de nivel internacional para poder buscar que el conocimiento no sea solamente local, sino educar a los empresarios, a la gente que quiera interesarse. Hemos convocado a Ana María Burbano Restrepo justamente para hablar de estrategias y marketing en el tema de turismo, ella es colombiana. Tenemos lo que es las agencias de viaje 2.0, estamos hablando de las agencias de viaje que hoy día pueden ser virtuales, pero que pueden llegar al mundo global con la seriedad del caso y para eso estamos trayendo a un exponente de República Dominicana que es Víctor Pizarro. Hay una exponente argentina que habla sobre las redes sociales y el turismo, ¿no? que es Brenda Kirchner Sanuk y tenemos también a otro expositor importante que es cómo aparecer en los primeros buscadores, en los primeros lugares de los buscadores, que es Hernán Bernal, que también es colombiano él y que hay gente joven. Yo estoy en la época de los 50, ya no estoy en la era digital, he tenido que incorporarme y lo que estamos buscando con esta gente joven, menores de 40 años, que están en la tecnología, que están entre los 25 a 40 años y que han desarrollado un expertise extraordinario desde más jóvenes entrando a justamente desarrollar las redes sociales, desarrollar el posesionamiento, desarrollar nuevas estrategias para la construcción de un portal en el cual éste pueda hacer un negocio absolutamente rentable. Y eso es lo que buscamos, que nuestro empresario se capacite, se forme y entre a hacer negocios. ¿Cuándo va a darse este congreso? ¿Qué fechas? El 4 o 5 de octubre en el auditorio de la Cámara de Comercio de Lima se hace este evento. Esperamos que lleguen aproximadamente unos 500 interesados en seguir estos cursos, esta formación y estamos buscando justamente que este sea el primer paso para lo que tú dices. El segundo paso será justamente entrar a cerrar el círculo con las formas de pago que hoy día son realmente importantes, que hay seguridad en el pago. El VeriSign ya funciona en muchísimos de los casos que las pasarelas con las tarjetas más atractivas del mercado, nacionales o extranjeras, también funcionan adecuadamente y que pueden brindar. Si somos los peruanos capaces de comprar en TripAdvisor en Estados Unidos, ¿por qué no podemos comprar en pasarelas peruanas? Ahí es donde también queremos llegar. Ese es el reto que tenemos que llegar. Muy bien, excelente iniciativa, Carlos. Nosotros los felicitamos desde aquí. Dame una información de contacto. ¿Esto es gratuito, el Congreso? ¿Hay un costo de inscripción? Dame alguna información administrativa. Sí, el contacto es directamente con María Luz Cueva, 424 1186, con APAVIT, directamente la organización de este evento. Y tenemos una web que es www.congresomarketingturisticoperu.com, en la cual están los formularios de inscripción. Existen descuentos para los asociados de la Cámara Nacional de Turismo, de APAVIT y de la actividad turística para poder llegar a los números que nos interesan. Excelente iniciativa, enhorabuena que como gremio se estén preocupando de sacar provecho de Internet, de sacar provecho del comercio electrónico. Hace, obviamente, mucha falta y estamos todavía por, tenemos un gran camino por recorrer. Así que este tipo de iniciativas, pues, solo apuntan a más desarrollo. Lo cual, felicitamos y saludamos desde esta humilde tribuna, Carlos. Muchísimas gracias por venir al programa. Al contrario, Bruno. Primero, felicitarme a tu programa. Segundo, decirte que nosotros vamos a los emprendedores. Creemos que con menos de 3 mil dólares se puede incursionar en la actividad turística creando empleo y con una inversión un poco mayor. Pero con las herramientas digitales podemos llegar a estar en el mundo global. Y de eso depende el desarrollo de nuestro país. Muchas gracias. Gracias a ti. Felicitaciones nuevamente. Carlos Canales es presidente de la Cámara Nacional de Turismo y estuvo con nosotros dándonos a conocer el próximo Congreso de Marketing Digital Turístico. Una iniciativa que pretende fomentar el uso de tecnologías de información para beneficio comercial de los diferentes emprendimientos alrededor del turismo. Vamos a estar alertas y desde aquí deseamos mucho éxito a esta primera iniciativa. Volvemos con más, señores, tras la pausa.